El increíble Fritz Perls, viendo cómo dos perros se peleaban, generó esta imagen de perro de arriba y perro de abajo. Conflicto entre dos segmentos de la personalidad que se han disgregado y polarizado. Estos dos componentes de la personalidad fueron denominados por Perls como el perro de arriba y el perro de abajo. En la infancia hay personas con gran influencia en los niños. Sus padres, sus cuidadores, introducen introyectos, creencias, y son tomadas por el niño como cuestiones absolutas. Son incorporadas a la personalidad sin ser cuestionadas. A ellos les llamamos, Perls les llamó, introyectos. Así se configura perro de arriba y perro de abajo. El perro de arriba tiene severa conciencia de afuera, introyectada. Forma parte de su personalidad. Para el perro de arriba fueron introyectados bajo la presión de emociones como la culpa, la vergüenza, miedo a ser duramente castigado, a ser abandonado afectivamente. Función, cuidar la persona, que la persona haga y piense lo correcto, lo que debe castigarle con severas autocríticas cuando transgrede a estas duras normas. Es una especie de policía interno, punitivo, permanente. No lo deja vivir. ¿Qué es lo correcto? ¿Cuál de las puertas? Y continuando con esta imagen de Fritz Perch relacionada con las polaridades de las personas, seguimos con Perro de abajo. Tiene actitudes y creencias utilizadas para manipular a los demás. Hacen ver al paciente como un ser desamparado, inadecuado e incompetente, necesitado de la compasión y la protección de los otros. Perro de abajo recibe permanentemente agresiones del perro de arriba. Inconscientemente, divide en lo que desea hacer y lo que cree que debe hacer. Encarnan la víctima manipuladora y el victimario punitivo. Estas dos polaridades. Interrumpe el contacto con elementos o personas del ambiente o alguno de los aspectos de sí mismo, con algunas de sus emociones también. Ambiente, sí mismo, emociones. Se interrumpe el contacto con el uso de determinadas manipulaciones. Manipula a personas del entorno y a sí mismo. Proyecta las polaridades de Perro de arriba y Perro de abajo. La Gestalt nunca concluye. El conflicto sigue sin resolver. Nunca terminan de configurarse estas personas. Las proyecciones no permiten expresar las emociones de estas partes disgregadas de la personalidad. ¿Será así, Berna? Sigan en el canal, suscríbanse y pongan like.